Hola, amigas y amigos, gente, queridos y queridas, y bienvenidos a un buen regreso aquí en mi canal, en este canal que se llama Lini Pop. Nuevo, nuevo video, muy divertido, emocionante, donde te hablo y te muestro y te explico lo que pasó cuando el hermano más pequeño de Vida Isabel, la hija de Nata Natasha y Rafi Pina, y le pide compartir su comida, y pasó, ahora van a ver enseguida lo que pasó cuando el hermano le pide compartir su comida por primera vez, y pasó esto, ¡vamos! Dame uno, dame uno Mira, mira, mira Para mí Mira Dame otro, dame otro Dame A mí Para mí Wow Gracias Vida Y no se lo esperaba lo que iba a pasar, porque pensaba que iba a decir no, pero ahora ya comparte y dijo que sí, y enseguida se lo da cuando él le pide su comida, y así se ve el tierno momento muy dulce, y él queda en shock y sorprendido. Y aquí se ve esta linda y hermosa escena entre hermanos y hermana, que fue realmente muy muy maravillosa, de esta escena entre hermano y hermana, y aquí se ve el lindo momento, y aquí los dos que hacen caras divertidas después de la escena que pasó, porque obviamente su hija, la hija de Nata Natasha y de Isabel se dio cuenta lo que pasó, y fue realmente una cosa muy muy divertida. Y bueno, amigos y amigas que llegaron hasta aquí, si te gustó el video, dale like o comenta, o si quieres te lo cuento también, suscríbete al canal y activa la campanita, así que cuando llegan un nuevo video, nuevos videos en mi canal, enseguida lo puedes ver cuando llegan. Y bueno, por ahora es el final de este video, pero nos vemos muy pronto con otro video muy pronto aquí. Y bueno, cuídense, tengan un lindo día, una buena tarde, una buena noche, y bueno chicos y chicas, ahora nos vemos en otro día con un nuevo video, nuevos videos aquí en este canal, en mi canal. Y bueno, chao, chao, nos vemos a la próxima.